El 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer y para conmemorar esta fecha la Federación Provincial de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la provincia ha organizado la jornada Recuérdame en la Diputación. La jornada ha incluido una exposición fotográfica de las actividades que realizan todos los colectivos. Es la primera vez que todas las AFAS de la provincia vamos a hacer un acto así para visibilizar lo que es el Alzheimer, poner en valor el trabajo que se realiza en la AFAS y concienciar a toda la población, tanto malagueña y a las instituciones del grave problema sociosanitario que hay con la enfermedad de Alzheimer. Estas fotos reflejan una mínima parte del trabajo que se lleva a cabo en las asociaciones porque las asociaciones además del equipo humano profesional que hay se trabaja con las familias directamente, se les orienta en las fases iniciales con la enfermedad, se les orienta en fases más avanzadas. Luego hay otro papel como son el de las instituciones, los recursos institucionales a los que se pueden acceder. Todo eso se está gestionando a través de asociaciones. Bueno, habrá personas que puedan buscarse otros recursos, pero somos las asociaciones quienes estamos ayudando mucho en esos pasos que deben de ir dando cada familia en todo ese itinerario de lo que es padecer una enfermedad de Alzheimer. Durante la jornada también tuvo lugar una conferencia y una actuación del coro del Colegio de Abogados de Málaga. La charla abordó los aspectos sociales y jurídicos de la dependencia. Es verdad que si no te afecta se convierte en una enfermedad desconocida y por tanto tenemos que desde la administración y desde las instituciones, en este caso organizaciones, concienciar al resto de la población de que esta enfermedad está, lo que supone el aspecto social, el aspecto económico también, el aspecto de salud que afecta no solo a los enfermos sino también a su entorno. Para conmemorar el Día Internacional del Alzheimer, el día 21, AFACOAL realizará una acuestación. El sábado 24, el Grupo Por Amor al Arte ofrecerá una función benéfica. Y el martes 27, la compañía Caja de Grillos llegará a COIN con la obra teatral Yo sé sé quién eres. Lo que nos llevamos hoy aquí es aprender a empatizar con estas situaciones complicadas que se nos pueden presentar en cualquier momento de la vida y saber cómo actuar cuando te encuentras en esa situación, saber a qué profesionales tienes que acudir, saber qué asociaciones con las que puedes contar de apoyo y eso es lo que nos llevamos nosotros.